En Catwin te presentamos los nuevos altavoces inalámbricos de Bogoer & Wilkins Zeppelin Wireless. Envía música sin conectar tu dispositivo físicamente, olvídate de los cables y disfruta de tu música favorita sin importar el dispositivo que uses. Se han eliminado prácticamente todos los rastros de plástico y mejorado su estructura frontal con un material más premium y ligeramente más brillante gracias a la sofisticada rejilla incorporada. La parte posterior tiene ahora un acabado mate y se ha eliminado el respiradero de graves que incorporaban anteriores versiones. En ella tendremos disponible 3 botones de uso manual que nos permitirán subir y bajar el volumen o reproducir o parar una canción. Un poco más abajo nos encontramos con el botón de encendido, un puerto Ethernet, una entrada jack para conexiones auxiliares que no dispongan de tecnología inalámbrica y la entrada de corriente. Disfruta de tu música favorita con una calidad premium gracias a los 5 altavoces integrados en su lujosa caja ovalada, 2 tweeters de doble cúpula de 25mm, 2 altavoces de medios de 90mm con tecnología FST y un subwoofer de 150mm, cada uno de ellos amplificado de forma independiente. El Zeppelin Wireless soporta Bluetooth, AirPlay y Spotify Connect para que independientemente del dispositivo que conectemos siempre tengamos un sonido asombroso. Puedes hacerte con ellos en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com